Si la soma lo mato, eh. Eh, me están disparando de otro lado, eh. Un toque, Pedro, está un toque. Acredíllalo. Me han disparado de otro lado, creo, Raúl. Por la espalda, tío. Por la espalda. Por la espalda, tío. Ah, imposible. Tienes que por la espalda también. Cuidado, Raúl. Que lo tenemos aquí, eh. Es por la espalda también. No tienes gusto por la espalda, Raúl. Justo detrás, eh. Por el río. Vamos a por el río. Por el río, Pedro. Porque siempre nos hacen un puto sangui, coño. Se está la polla. Tío, voy comiendo ventaja, tío. Para curarme. Joder, tío. La chapa del Pedro se ha quedado atrás, tío. Claro, tío. Es que esto es imposible, tío. Estoy disparando al tío ese y me empiezan a reventar por la espalda también. Es que es una puta mierda el puto juego este de mierda. Mira que grande la zona. Claro, estoy sin materiales. Vamos de aquí y aquí. Vamos a meternos en un sitio más normalito. Vamos a coger la altura aquí arriba, Pedro. La montaña arriba. ¿Tú tienes mini? No. ¿Y tú? Los tenemos ahí, tío. ¿Dónde, tío? Hay que seguir bajando. Están ahí, pero de donde venimos es donde venimos. Es que son cuatro esa gente, tío. No han venido por nosotros, ¿sabes, no? Lo tuve tirado para abajo. Y ahora subimos por aquí arriba. De mi ni nada, ¿no? Nati. ¿Abascar o qué? Abascar. ¿Nati abascar? Bastante. Hijo de puta. Vamos a tener aquí vendido, ¿no? Parate, parate. Si. Que tirada, mete un... Y... Como te pare, te mete un min vaso, amigo. Y ya fue, esperado. Me está poniendo el diosito. Gracias, loco. Un toque. Un toque, Pedro. Agribillalo. Un toque, literal. Un toque, Pedro. Se va a curar el cabrón con las vendas, tío. Míralo. Joder. Está un toque, tío. No. No, venga, no, venga, no, venga. Espérate, espérate. A ver si le escapa. Rápido. Tú estás muy alegre. A ver si lo tienes, me gusta, a ver si lo tenemos. Creo que morima. Se va a polla. No. No. Venga, no. Venga, no. No. No, no. No. No, no. 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 Ya, ya. Mira, aquí están. Nos vamos a encontrar ahora. Están ahí escondidos. Vamos a coger distancia, Pedro. Yo, que pena. Al gordo ese de blanco lo hemos dejado a un toque literal, tío. Voy a metir el franco y después un tiro, a ver. Creo que están... Los que quedan están... ¿Qué dices? ¿Cómo no le he dado eso? Aquí, ¿dónde están, tío? Venga ya. Ten cuidado que te va a dar, eh. Parten la madera, la piedra, tío. Que uno le parta la piedra y así le puede dar a Raúl en el escondido, tío. Yo me cago en la puta, que no le doy. Cuílo. Parten en la pared y que Raúl le dé... Qué buena, Raúl. No sé lo que hará el globo, no sé lo que hará el globo. Raúl, aquí se va, eh. La zona, la zona. La zona, Raúl. Como no le he dado, tío. Toma. Qué buena, Raúl. Ahora sí. Me ha costado, eh. Raúl, dos para uno. Sí. Pero no sé dónde está el otro, eh. Creo que está arriba Arriba está Está arriba, Pedro, ven conmigo Espérate, espérate, que tengo dos Vente, vente, que tengo escudo Vente tú conmigo ahora, ven Yo, te llevo el escudo Sí, vente tú, porque ahí que nos metamos ahí nos puede reventar Tengo un sartado Toma, te lo voy a dar sartado, eh Toma, te suelto Sartado y escudo Vamos por ahí ¿Dónde está? Está aquí arriba, justo ¿Aquí arriba dónde es? Ven conmigo, lo vas a ver Que buena Que buena Intuición, tío Al arbusto Te la has dado al cuerpo, ¿no? Sí Con la bombi de oro La podría haber liado, ¿eh? Hombre Estaba esperando que le dieramos la espalda Cabrón 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 ¡Gracias!